La intención es compartir un rato con ellos, compartir un poco de folclore, música acá para que la gente se divierta, el que quiera bailar pueda bailar. Lástima que tuvimos que cambiar el lugar porque el otro lugar era mucho más amplio, mucho mejor, donde había muchas arboledas, donde iban a poder estar disfrutando todas las tardes justamente. Pero bueno, el tiempo dijo que no se hacía, ahora tenemos un día espectacular. La intención es justamente tratar de compartir con nuestros conciudadanos para que podamos justamente festejar en conjunto estos 118 años de nuestra querida localidad, donde seguramente muchos raureños que están en otro lado vienen justamente para compartir con nosotros y estar acá en este festejo. La conjunción de los antiguos pobladores, las nuevas generaciones, las fuerzas vivas, las fuerzas de seguridad. Sí, así es, el conjunto del pueblo en su totalidad, los nuevos pobladores de Herradura, que están trabajando mucho con inversiones, con cabaña, bungaló, los antiguos pobladores que le pusieron en el lomo, en la parte productiva, donde se fue gestando esta herradura, y los nuevos soñadores, los nuevos jóvenes que también seguramente que se van ahí impregnando de todo esto que lo antiguo le vamos a ir dejando y hacer de esto justamente que sea ese sueño transformado en realidad que es la villa turística que todos soñamos, no solo los raureños, sino todos los formoseños para tener un lugar donde poder justamente escapar un ratito cuando tenemos un momento libre, los fines de semana, los feriados, y bueno, Herradura se está transformando de a poquito en eso y realmente a nosotros nos emociona y nos pone muy contentos que se vaya gestando esa realidad. Muchos años han pasado de mi voz de las perdidas, era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba, una guayna me esperaba, me encontraba la bandera, pero la sol y la enseñera que gané en una cuadrera, oh gachao compañero, su hueso blanqueano está, y mis recuerdos se van, como se fue la formoseña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!